La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas Nos interesa dar a conocer su labor artística Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas Presentamos a Miriam Ochoa Maldonado Poeta, escritora, gestora cultural y productor audiovisual Ha publicado los libros de poesía, modos de captura, el cuaderno azul y otros poemas en Managua, Nicaragua La soledad del infinito, África no está muy lejos, Polvo de Marte y diversas antologías poéticas Desarrolla el proyecto Muros por la Vida, gestionando la realización de murales en espacios públicos Integra el colectivo de arte interdisciplinario TAR-20 Colabora como vocal de lectura en la biblioteca comunitaria TOJ-SUJ Senderos del Conocimiento, Palestina de los Altos, Quetzaltenango Conoce la continuación en Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala Les damos la bienvenida a un nuevo segmento de Nuevas Voces de Guatemala En esta ocasión nos acompaña Miriam Ochoa Miriam, un gusto tenerte con nosotros Muchas gracias Cristina, es un placer estar con ustedes en este día Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos Para iniciar esta entrevista nos gustaría que nos comentaras Cómo inicia tu acercamiento hacia la literatura A qué edad inicias a escribir Sí, gracias Bueno, yo creo que fue como entre los 12, 13 años, 14 Yo recuerdo, verdad, como el momento preciso Quizás no recuerdo el día ni la fecha Pero sí recuerdo un momento donde yo empecé a escribir Recuerdo que pues mi abuelito estaba muy enfermo Yo, nosotros siempre vivíamos con nuestros abuelitos Y él enfermó Y entonces en ese plazo de la enfermedad Pues uno de pequeño como que escucha ahí, verdad Que van diciendo cosas ya como términos muerte Y todos esos términos Entonces ahí yo recuerdo que mi abuelito estaba con mi abuelita En otra habitación y yo estaba en otra Y ahí recuerdo el momento en que agarré un cuaderno Y un lapicero y empiezo a escribir Yo no recuerdo, verdad, las palabras exactas que escribí Pero sí recuerdo como ese sentimiento Como esa angustia, verdad Esa preocupación Como esa confusión también Porque como uno era pequeño Y al menos yo ahí no había tenido como tal Una experiencia tan cercana a la muerte Digamos, como un ser querido Sí habían fallecido personas y todo Pero como alguien de la casa, digamos No había tenido Entonces siento que como ahí En ese proceso inicio yo a escribir Y recuerdo que desde ese momento Ya no dejé de escribir Entonces como que ahí descubrí Que podía yo sacar O tal vez no sacar Sino como contarme a mí misma Lo que estaba viviendo Y pues me gustó Y a pesar de... Bueno, y también creo que algo Que también me acercó Fue que en mi casa siempre han habido libros Mi papá es maestro Y siempre nos llevaba libros a la casa Entonces yo crecí con mi hermano Y siempre esos eran nuestros juegos, verdad Como ver los libros A él le gustaba como mucho la geografía Entonces él empezaba a ver países, países Y yo empezaba como... Me gustaba muchísimo ver como libros Con muchas ilustraciones Como libros de buscar objetos Y encontrar cosas en los libros Y claro, la lectura Como que también recuerdo Mis primeras lecturas Pero no solo fue como una lectura de letras Sino que también de imágenes Entonces yo hay momentos en la vida Que recuerdo como alguna escena Como alguna imagen de algún libro Y eso me produce como un sentimiento Entonces hay muchos libros Que yo guardo en mi memoria Como imágenes Que me producen como algún sentimiento O alguna emoción Y pues ahí empecé yo En la casa, digamos Desde muy pequeña Cercana a los libros Siempre me han fascinado los libros Solo verlos Como tocarlos Y... Pero sí, ha sido gracias Como al tener... Tenerlo cerca, ¿verdad? Y creo que ahorita que mencionas Acerca de tus primeras lecturas Hay un poeta que tiene un papel Muy importante en tu vida O Torrene Castillo Conversanos un poco acerca de él Sí, pues Torrene Castillo Fue el primer poeta, digamos Que yo leí Ya entendiendo Qué era el género Porque para mí Digamos el género Era los libros Pero pues ya En esa edad Yo entiendo que existe La poesía La narrativa La prosa Todos estos géneros Y precisamente Fue Torrene Castillo El vínculo que yo creé Con este poeta Fue muy cercano Porque pues yo Empecé leyéndolo Pero también empecé Memorizando sus poemas Entonces Creo que eso fue algo Que también a mí Me impactó bastante Porque no solamente Yo lo leía Sino que yo tenía Grabadas sus palabras En mi mente Y con esos poemas De Torrene Pues yo estuve En Quetzaltenango Recitándolos Muchísimas veces Y creé Pues un vínculo Muy especial Porque yo veía A las personas Cuando yo recitaba O declamaba Los poemas De Torrene El impacto El impacto Tan fuerte Que tenían Las personas Especialmente Las personas Ya adultas Que habían Como visto Cosas En el país Que nosotros No tuvimos O sea No vimos ¿Verdad? Entonces creo Que eso fue Lo que me Marcó Recuerdo Los poemas De él Que yo Memoricé Como informe De una injusticia Y de hecho Así se llamó Uno de sus libros El primero De los libros Que yo leí Y pues No cambia mucho La realidad Del país A esos años A la que estamos Viviendo ahora Pero Yo sentía Las palabras De él Como Como palabras Que él me estuviera Contando a mí ¿Verdad? Como que de cierta manera Que yo lo hubiera Conocido Pero sin duda Fue por Por ese proceso Que yo Emprendí En la declamación Y Ya después En Quetzaltenango También conocí A parte de su familia En algunos homenajes Que se le hicieran Y Yo veía Sus poemas Como algo Muy muy real ¿Verdad? Como algo Muy cercano A mí Y de hecho Sí sigue siendo Uno de mis poetas Favoritos De Guatemala Y creo que es importante Mencionar Que en 2010 Obtuviste El primer premio En el certamen De declamación De doctor René Castillo En Quetzaltenango Que es algo Que nos has estado Como comentando Brevemente Sí Exacto Eran Fueron momentos Muy conmovedores Porque yo En ese tiempo Tendría unos 15 años Y Pues estuvimos Recorriendo El occidente De verdad Totonicapán Quetzaltenango Todos sus municipios Y Pues Fue el año Del resarcimiento De las víctimas Del conflicto Armado interno Por parte del gobierno Guatemala Pero para nosotros Fue como una Al menos para mí Fue como Ahí empecé yo A conocer el país Donde vivía Gracias a la poesía De doctor René Me di cuenta Donde vivía Y también empecé A interesarme Un poco más En la historia La entendí Entendí tal vez Por qué vivimos Así a veces En el país Como estamos Muchas cosas Muy profundas Y también la belleza De la poesía De doctor René Esa belleza En su poesía En su canto Y entonces Sí fueron momentos Muy Que recuerdo Mucho En la ciudad Donde yo también Conocía Muchísimas personas Que habían Estado Compartiendo La obra De doctor René Que habían estado No solamente La obra Sino la vida En sí Del poeta Y Fueron personas Que yo Admiro bastante Y con las que También recuerdo Muchísimo Mi maestra De literatura En el instituto La directora El establecimiento Muchas personas Que estuvieron ahí Conmigo Y Y siempre Como que recuerdo Esos momentos Y también Pues Como le decía Es una parte Fundamental En mi vida Porque yo Pues Reaccioné Digamos Del lugar Donde estaba Realmente Tuviste Como Adquiriste Una conciencia A una edad Muy temprana Sobre todo De la historia De Guatemala Y de la Y de la poesía Tu primera Obra publicada Se denomina Modos de captura ¿Cómo surgió Esta obra Y a qué se refiere? Sí Pues yo Ya venía Yo primero Me dedicaba Solo a declamar Y a leer Esa era Como mi ocupación Claro Siempre escribía Con mis amigas Tenía amigas Que también les gusta Escribir Y esa era Como nuestra Forma de vivir Andando con nuestro Cuaderno siempre Debajo al brazo Y escribiendo Pero Nunca había Como pensado Que para mí La poesía Podía ser Como un oficio También Y aunque Hablando De cómo empecé Era muy fuerte Ya hubo un tiempo Como que yo Pensaba Que Solo iba Como a leer Y a declamar Pero Cuando empiezo A Como a Pensar Que también Yo puedo Ir creando ¿Verdad? Y además También como Modos de captura Surge como Como yo iba Teniendo como la idea De armar un libro ¿Verdad? Ya había publicado Como algunos Poemas sueltos En algunas antologías Y cositas así Pero Ya cuando Surge Modos de captura Pues ya Yo pues veo Como un primer Libro ¿Verdad? Como algo ya Más propio Y para mí Modos de captura Es una Es un libro Que tiene diferentes escenas De mi vida De la infancia Como los momentos Que estaba viendo Lo que estaba viviendo En ese momento Y entonces Yo lo veo Así como Como les decía Como un álbum Fotográfico Donde uno Va metiendo Fotos De todos los Sucesos Y Y en diferentes Ángulos Vistas ¿Verdad? Desde una cámara Entonces creo Que para mí Eso fue Y fue algo Muy muy bonito Porque Fue mi Primer acercamiento Con la editorial Poe Una editorial Cercana Donde yo vivo Y también Y también Mi primer acercamiento A otros poetas Que yo ya conocía Y fue algo Y fue algo muy muy bonito Ese libro Escribes poesía Escribes micro relato Escribes cuento ¿Cómo puedes incursionar En tantos géneros literarios? ¿Y cuáles son como Las temáticas principales De tu obra? Sí Pues Como decía Al principio Hubo un tiempo En que yo Pensaba como general ¿Verdad? Los libros Como que era algo Que fuera libro Y era algo Que tenía que leer ¿Verdad? Entonces ya cuando fui Pues incursionando Un poquito más En la investigación De los temas Más que todo En las lecturas De ciertos autores Pues ya Yo voy como Inspirándome también Digamos Por así decirlo Y pues ya La verdad es que A mí me gusta muchísimo Siempre estar escribiendo Entonces Creo que a veces Solamente inicio ¿Verdad? Escribir Y ya Pues todo va Como surgiendo Poco a poco ¿Verdad? Y entonces ya puedo ir Como luego Clasificando Eso que Que voy escribiendo Aunque los cuentos Que he escrito En realidad son Son algo Un poco fuerte Digamos Porque casi La mayoría De cuentos que he escrito Han sido como Sueños que he tenido Y de repente Yo digo ¿Cómo Me explico esto? Entonces ahí van saliendo Algunos cuentos Que he escrito ¿Verdad? A partir de De esas vivencias Y Y así Como que Sí Realmente Si logramos ver En cada una De tus obras Estos como Estos como Desarrollos Que has tenido En la literatura Para ir Ahondando un poco En tus obras Más recientes La soledad Del infinito Este poemario Inicia Con un poema Que se llama Una casa Que cuelga Del infinito Que es una casa Pequeña Con una sola ventana Del cual ves El mundo Este poemario Está dividido En dos segmentos El cero Que incluye Poemas Tal vez un poco Más Relacionados Con la soledad Del dolor Y uno Que tiene una voz Un poco más femenina Donde ya logramos Ver la presencia De una madre De una abuela Hay nombres Como Margarita Romina Donde la soledad Ya no se siente Como algo tortoso Sino que es un lugar Donde acudes ¿Cómo haces esta subdivisión En este poemario? Si Creo que este poemario Es un poemario Bastante profundo ¿Verdad? Es como el tercer libro Que publico Hay un poemario Antes de este Que se llama El cuaderno azul Y otros poemas Que fue publicado En Nicaragua Que literalmente Era un cuaderno azul Donde yo estaba Escribiendo En ese tiempo Y pues de ahí Saco ese Ese poemario Y entonces De a partir de ahí Como que me queda Como que me queda Esa frase La soledad Del infinito Y justamente Ahí empiezan Como a pasarme cosas Digamos En ese transcurso Y pues ya Logro como Completarlo Entonces creo que sí Precisamente Como usted dice Es un poemario Que habla de eso De la soledad Del vacío De ciertas maneras Pero también Como lo que menciona usted Como Al principio Uno se siente Como Como En un Por ejemplo En esa casa ¿Verdad? Como que Pues Bueno en realidad Eso fue un sueño Como de De ahí Un volcán Muy cercano A donde yo vivo Que es el volcán Tajumulco Y hubo un tiempo Hubo una fecha En la que nevó En la cima Del volcán Que precisamente Es uno de los más altos De Centroamérica Entonces Yo recuerdo Que mis vecinos Decían Vamos a ir a ver Que nevó En el Tajumulco Y de hecho Muchos se fueron Porque desde mi casa Se veía La cima Cubierta de nieve Así blanquito Y entonces Yo no sé Estuve pensando mucho En cómo todos Se fueron Yo tal vez En algún momento Dije quiero ir Y precisamente Yo como que Me soñé Estando ahí En el volcán Metía en una casita Como hasta Las faldas Y obviamente Otros sentimientos Que uno va teniendo Y entonces Ahí yo podía ver Todo ¿Verdad? Como transcurrían Todos y así Entonces también Es un poemario Muy conectado A la naturaleza A donde yo vivo De hecho Las personas Algún hombre Que aparece ahí Son vecinas mías Que donde yo pasaba Mucho tiempo En las tardes Yo vivo En una comunidad rural Y siempre Menciono esto Que siempre me gustaba Irme con mi hermano Siempre íbamos a Visitar a una vecina Que vivía De hecho su casa Todavía está Su cocina ¿Verdad? En el suelo De tres piedras El fuego Y nosotros siempre Llegábamos puntualmente Cuando ella juntaba El fuego Ese momento Donde ella prende El fuego Entonces Pues a mí En esos momentos Veamos Como entender La vida de ellas O la compañía Que tuvimos En ese momento La Como sería Como la convivencia También de ahí surge La soledad Del infinito ¿Verdad? Y pues eso Es un libro Como muy lleno De observación Y conexión Con la tierra Con lo que yo estaba viendo Con el espacio A mí me gustan muchísimo Las estrellas Todo lo que tiene que ver Con el universo Y lo menciono Que es precisamente Por la posición Donde vivo ¿Verdad? Que es como muy alto Mucho Mucha Cerca Esto era lo que Quería consultarte Porque fue Una duda Que me fue surgiendo Cuando fui leyendo El poemario ¿Cómo relacionas El universo Y el infinito En tu poemario? Porque es algo Que siempre está presente Y no solo en este poemario Sino en toda tu obra Si Pues yo considero Que básicamente Nosotros somos Estrellas Somos hechos de estrellas Del universo Restos ¿Verdad? De todos los Componentes Del universo Entonces para mí Como que universo Persona ¿Verdad? Como esa relación Siempre Y pues es algo Que siempre se da presente Conmigo ¿Verdad? Como esa fascinación ¿Verdad? Por los árboles Por la tierra Y siempre Como que va Acompañando Mi obra ¿Verdad? No sé si al final Mi obra Al final Sea escrita ¿Verdad? Como Adelantada Por Por todo esto De De O sea Como esa conexión ¿Verdad? Entonces como que no la puedo Tal vez en algún momento Se vaya a quedar O no sé O siempre vaya A estar acompañando Mis palabras O Aunque cambie de espacios También Como que a veces Sigue Sigue presente Sigue presente Y en este poemario Hay un poema Que se llama Ciertos días Del cual se inspira La portada del libro Me gustaría que nos platicaras Un poquito Acerca de este Poema Sí Es cierto Es una portada Muy bonita Y Es Una Amiga Que se llama Carla Que es de Quetzaltenango Y pues ella Me mencionaba Cuando estábamos creando El libro Que ella había Leído este poema Y le había encantado ¿Verdad? Porque ella se imaginaba Todo lo que ahí decía Entonces El poema Básicamente es eso ¿Verdad? Como Como alguien Que sueña Que Un cuaderno Está prendiendo Como Como que se está Incendiando Pero que al final Se eleva Ajá Y entonces Que hay una niña ¿Verdad? Como que es la que Está preocupada Por el Por el Poema El libro Mejor dicho Que Agarra fuego Y se va Entonces creo que También en ese momento Uno A veces Yo pensaba Eso Tal vez ¿Verdad? De que En algún momento Uno pueda sentir Que Que su arte De alguna manera Puede Como irse O desaparecer ¿Verdad? Como No sé Como A veces uno Se vuelve Como En algún momento Tal vez No tan en conflicto Con su familia O con personas Sino que Tal vez Por la misma situación En el país Donde vivimos Quizá pudiéramos decir Está perdiendo su tiempo Porque está escribiendo ¿Verdad? Exactamente Entonces También como que Yo recuerdo Que Pues una vez Empecé a escribir Muchísimo En mi casa Y empecé a llenar Las paredes Escribiendo ¿Verdad? Era un acto De Como Como una etapa En el sentido De que Yo necesitaba Escribir Pero de pie ¿Verdad? Pero cuando yo sentí Pues yo ya estaba No como lo convencional Escribir acá Sino que yo sentía Que solo podía Escribir de pie Entonces empecé Como a escribir Y yo creo que sí Todos se quedaron Como un poco asombrados Porque eran muchísimas palabras Entonces Creo que en algún momento Uno también llega a tener Como un poquito Eso de De estrés O de Como que Todos así que Como el ¿Qué dirán? Digamos Ajá Entonces como era Una etapa así Hace años Tal vez uno Tenía como ese Sentimiento Entonces yo creo que Tal vez ese cuaderno Es como que eso Como que uno Se preocupa Por eso Pero Pero al final Creo que la portada También es eso Como una conexión Entre todos los poemas Porque hay poemas Donde hablo también De los Berriletes De los De los Astros Como habíamos hablado Hace un momento Y Gracias Muchas gracias Entonces avanzando Un poquito más En tu obra Ganaste el Trigésimo Primero Certamen De Poesía De Manuel Villagrana Maya Que es un Premio que le otorga La Alianza Francesa Con la obra África No está muy lejos ¿Cómo fue tu participación En este certamen? Bueno yo Cuando vi la convocatoria En el En Quetzaltenango También ya muchas personas Que yo leía Habían ganado este Este certamen Y es un certamen Que muchos Conocemos En Xela Y Y la verdad Es que Que a mí Me llamó la atención Participar Porque Pues yo dije Creo que ese libro También ya Necesitaba como Ser publicado ¿Verdad? Entonces Yo me animé A participar Y pues Afortunadamente Fue seleccionado El poemario Y Y así pues Ya muchas personas También pudieron irlo Leyendo Y Y para mí Fue un poemario También muy Fundamental E importante Porque También yo siempre Tengo esa conexión Como No solo el espacio Donde vivo Sino como las personas Que están a mi alrededor Siempre van a ir En mis poemas Tal vez no Porque yo quiera Sino porque así es ¿Verdad? Como que ahí Se va dictando Entonces Yo en 2020 Perdí a mis abuelitos Bueno Mi abuelita Que sería como Mi abuelita paterna Que estaba en la casa Y mi abuelito materno Entonces ya Yo perdí a mis abuelitos A mis cuatro abuelitos ¿Verdad? Y fue así como Algo muy Muy fuerte Porque fue mi abuelita Primero Y a los 20 días Mi abuelito Entonces fue así como Muy Muy impactante Y a partir de ahí Yo ya empezaba Como a recordar cosas A veces yo recuerdo Cosas que ni he vivido Es algo muy extraño También que Tal vez no extraño Sino que Simplemente yo recuerdo Cosas Pero esas cosas Tal vez no las he vivido Entonces Mi única manera Como de permanecerlas En el tiempo Es escribiéndolas Sí, e incluso en este poemario Hay muchos poemas Dedicados a tus abuelos Realmente Siento que La muerte Ha sido como Un tema muy importante En 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 tu desarrollo En la literatura Porque ha sido una manera En que tú Representas Lo que estás viviendo Y esta perspectiva Acerca de Cómo se Se transita Ese duelo En este poemario Hay un poema Que representa Una situación Muy difícil De muchas mujeres Olvídese de mi madre Este poema Es muy importante Y me gustaría Que nos platicaras Acerca de este poema Sí Este poema Es así Como usted dice Muy fuerte Porque Bueno Mi mamá también Es una persona Que narra muchas historias Ella Es la que me cuenta Muchísimas cosas Que ha vivido O que le han contado Y la manera En la que ella las cuenta Es algo Bien Bien fascinante A veces Mis hermanas Se ríen Porque dicen Que yo soy La que la escucho Y como que Ella se inspira En contarme Esas historias Ella y mi abuelita Siempre me contaban Muchas historias Y mi mamá Siempre cuenta historias Pero algo que mi mamá Siempre le ha preocupado Es eso Como La desaparición De muchas mujeres Que uno salga sola Por la calle Como les decía Yo vivo En una comunidad rural Entonces como que la ciudad Aunque mi mamá Vivió muchísimos años En la ciudad Para ella Es ese lugar ¿Verdad? Como donde Se pierden las niñas Y entonces Yo a veces le digo Como que a ella A veces se escucha Muchas noticias Y cosas así Entonces en este poema Básicamente es como Como esos sentimientos ¿Verdad? Como esos sentimientos De una mamá Que se preocupa O más que todo Tal vez no necesariamente Sea mi mamá Sino que es la mamá Digamos De muchas niñas Que han desaparecido De muchas mujeres Que han desaparecido En el país En todos los países ¿Verdad? Y Y esa angustia ¿Verdad? De cómo se sentiría Uno ¿Verdad? Yo siempre me he puesto A pensar como eso ¿Verdad? Tal vez son pensamientos Innecesarios Pero Uno se preocupa Como ¿Y cómo sería Si alguien Desaparece? ¿Verdad? Entonces es algo Bien fuerte Y es una realidad Del país ¿Verdad? A mí me Creo que también Han habido muchos actos En el país Que han marcado Mi vida Y tal vez También Hay muchos sucesos ¿Verdad? Relacionados con las niñas Con las mujeres Que me han marcado En la conciencia En este país Y Y nos han como También nos ha Salvado la literatura Digamos Para seguir como Imaginando Otros posibles lugares Mundos Y así Para pues Seguir Solo viviendo Digamos Pero Pero sí Ese poema Es así muy fuerte Porque Como es un Como un Es como una petición Que se le hace Para que la mamá Pues tenga un poco De calma Digamos La mamá de todos Puede ser la mamá De De alguien Que está viendo Este video O así Y es como Esa petición ¿Verdad? Como tranquila Y por eso Como Hay otro poema También Donde yo hablo De ese tema Similar Que es como Vamos a sembrar Flores De pensamientos Que hay una flor Que se llama así Pensamiento Que es muy bonita O sea Como Como hacer otras cosas Para tratar Como de De alejarse un poquito De la realidad Por así decirlo Y realmente Es importante De que se escriba Sobre estos temas Que son Sumamente importantes En nuestro contexto También has hecho Otras publicaciones Que ya habías Mencionado Algunas Como por ejemplo Antología poética Mujeres al viento El cuaderno azul Y otros poemas Polvo de Marte Platícanos acerca De estas otras publicaciones Sí Como les decía Mujeres del viento También fue una antología Muy bonita Hecha en Xela Por metáfora Editores Y fue una Antología que presentamos Como un homenaje A las niñas Que fallecieron Y sobrevivieron De esta tragedia En el hogar Seguro Y pues yo La verdad Estuve muy afectada Por esa situación Y entonces Este libro Fue como Como solo Nosotros también Como ese homenaje ¿Verdad? Eso Aunque no hay Como que hacer Para este caso Es algo muy terrible Y algo que tal vez Hasta pena Mencionar lo que exista No debería existir Y Este El cuaderno azul Fue algo como les decía Muy bonito Porque fue un cuaderno Literalmente azul Que yo tenía Que había forrado de azul Con un papel Que era muy brillante Y yo leí Una publicación De alguien Que estaban haciendo Una convocatoria En Nicaragua De una editorial Donde iban a seleccionar A poetas de Guatemala Y ese libro Fue uno de los seleccionados Publicado por Este editorial En Nicaragua Y fue también Algo muy bonito Y Polvo de Marte Es un libro Del cual solo hay Un ejemplar Pero es un libro De tal vez Unas 500 páginas Y este libro Yo lo hice Como en ese transcurso De saliendo Entrando a pandemia Para salir De pandemia Y como eso Que hablamos ¿Verdad? De los duelos De todas las situaciones Que yo estaba viviendo Y entonces Literalmente Yo recuerdo Que viajé Hacia la ciudad De Quetzaltenango Y pasé Por una papelera Y compré Una resma De hojas Y me la llevo Cargada Hacia mi pueblo Y pues ya Llegando a mi casa Yo no sabía Que eso Si iba a ser Polo de Marte Pero yo empiezo A escribir Una hoja Una hoja Una hoja Y cuando siento Ya he terminado La resma Y hay algunos poemas Hay algunas ilustraciones Algunos dibujos Yo no soy buena Dibujante Pero me gusta Todo lo que tiene que ver Con rayar Y así Y entonces Empiezo este libro Y se llama Polo de Marte Porque Como esto que les platico Que me gusta mucho El universo Un día yo salgo Al patio Como casi todas las noches A ver las estrellas Y veo un punto rojo En el cielo Y me quedo asombrada Porque digo ¿Qué es verdad? No puede ser un avión Porque está fijo Entonces ¿Qué es? Y como que tiraba Unas chispas Pero ya luego Investigando Me di cuenta Que era el día En el que Marte Iba a estar más cerca De la Tierra Y va a ser más fácil Verlo Sin ayuda De telescopios Y cosas así Y entonces yo Me quedé muy asombrada Con esa interacción Que tuve Con este planeta Y pues me imaginé Todo lo que pasa en Marte Que hay tormentas De polvo Muy grandes Y como El color De esas tormentas Que es rojo El planeta Yo me imaginé Todas esas tormentas Como se va quedando El polvo De una tormenta En Marte Eso sería algo fascinante Así como En las carreteras De tierra Cuando el polvo Se eleva Y uno medio sale Ahí a A relucir Cómo sería Tener como Esa experiencia De estar en una tormenta De polvo Pero en Marte Y entonces así Le puse al libro Porque para mí Fue como ese Impacto de descubrir Que había creado Un libro De esa magnitud Y yo misma Lo pegué Todas las hojitas Ajá Y ya Como en 2021 A finales O 2022 Por ahí Pues ya le hice La presentación Al libro Fue una presentación Muy pequeña En una montañita De ahí De donde yo vivo Llegaron amigos Muy queridos Y personas Y pues ya Ellos tuvieron Como la oportunidad De verlo Leerlo Porque como les digo Es solamente Es solamente un ejemplar Prácticamente Es como un polvo De Marte Es único Algo que pasa También has Trabajado Como comunicadora Y como editora En la pequeña Ostuncalco Editorial Mejor conocida Como Poe Editorial ¿Cómo ha sido Tu experiencia Y cuál es La importancia De las editoriales Independientes Sí Mi experiencia Ha sido Algo muy bonito He aprendido Muchísimo Estando En la editorial Me siento Muy contenta Haber estado En la fundación De la editorial El primer día Que decidimos Que así sería El proyecto Ya los compañeros Venían trabajando La idea Ya habían publicado Varios libros Pero ya cuando Se decide Como hacer Una editorial Establecida Pues yo estuve En esa reunión Con personas A las que Recuerdo Y aprecio mucho Ya no Dos de ellas Ya no están Con nosotros Pero La inspiración Que ellas nos dieron Fue muy fascinante ¿Verdad? Creyeron En el proyecto Creyeron Que la Poe Podía ser Una de las editoriales Más importantes Del país Y Pues La verdad Que hemos ido Trabajando Para que Para que Eso siga ocurriendo Y Y ha sido Una experiencia Muy bonita Porque El simple hecho De comunicarle A las personas Que hay una editorial Que está escribiendo Libros De las comunidades Es algo bien bonito Y fascinante Porque las personas Se asombra En verdad De como Es posible Que creemos Poemas Desde la montaña Desde las comunidades Más remotas Y lo más importante Que estamos trabajando Es que sean escritas Desde los idiomas Mayas Desde las comunidades Y que sean Los sentires Digamos De la gente Que está escribiendo No como Algo que Se quiera vender Sino que Algo que se quiera sentir Y por eso Nos sentimos felices De conocer Autores de toda Casi la república Hace unas semanas Hace tiempo Se publicó Un libro De una poeta De Petén Que era como Nuestro departamento Donde no habíamos llegado Y ahora podemos decir Que casi ya tenemos Autores de todo El país Y es algo Que nos gusta Muchísimo Y nos alegra Porque Sabemos que los autores Quizás sea su primer libro Pero creemos Que ellos puedan Seguir Adelante Y puedan seguir Agarrándose del arte Como lo que es Un oficio Como lo que es Un lugar donde Habitar En este país Y entonces Ha sido una experiencia Muy buena Y cuando yo Conozco autores Les doy el acompañamiento Y eso Me ha permitido Pues conocer También otro tipo De realidades En el país Sobre todo Porque han publicado Muchos autores Y Sobre todo Hay una pregunta Muy importante ¿Qué consejo Podrías darles A las personas Que están iniciando En este proceso De la literatura Y que se quieren animar A publicar un libro? Soy muy mala Para los consejos Bueno Este Algo que tal vez A mí me ha servido Es la Persistir ¿Verdad? Yo creo que soy una persona Demasiado necia Digamos Y creo que Que a veces Pues Este camino ¿Verdad? De la literatura De la poesía Puede ser como muy Difícil ¿Verdad? Como que Obstáculos Y cosas Pero que alguien Está iniciando Yo le diría Que no se detenga ¿Verdad? Que siga O sea Que aviva su vida Que vea todo Lo que tenga que ver Que camine Lo que tenga que caminar Pero que siempre lleve Ahí a la poesía A la escritura A la par ¿Verdad? Que no se Que no se Olvide Digamos De que va Ahí Acompañándolo Y eso Y eso pues Es algo que le va A servir Porque En cualquier momento Cuando llegue El momento Ahí va a estar Entonces va a ser Su recurso Y va a ser Su Acompañante En el camino Digamos Entonces Siento que Que eso Y que no tenga Como ese temor ¿Verdad? Porque a veces El camino De la literatura Puede ser un camino Muy solitario Y a veces Puede ser un camino También Como muy complicado Pero Que si va ahí Como a la par Eso va A servirle Muchas gracias Miriam Y para finalizar Me gustaría Que nos leyeras Alguno de tus poemas O algún fragmento De tu obra Está bien Voy a leer Este Que es como Entre prosa O algo así Y se llama Ballena azul Debí suponerlo En densas aproximaciones Debí suponerlo Nadie consume Un incendio Con las manos Debí creerlo En las densidades De mi asombro Pero no pude Increíblemente No pude Me hice añicos En pequeños cuerpos Creí ser tiempo Cielo O viento Y no pude Fui viento De pie A la orilla Del lago azul En heno Y hebras De cielo montañoso Fui tiempo Que algún día Debía romperse O escabullirse En un instante O en un momento Y no lo creí Pero existe En definitiva existe Como la luz del sol Que nos abraza En este invierno Que nos quiebra Los huesos Que nos castiga En el centro De nuestro pecho Un poema bastará Un camino siquiera Una luz encendida En esta oscura noche De octubre Cuando debiste decir Adiós Yo supe Que no fue cierto Todo esto Cuando te fuiste Sin decir adiós Y ya no pude creerlo Pero era cierto No fue cierto En caminos difusos En soledades gigantes Y en luces distantes Yo creí en el camino Sin fin Y no era cierto Cada camino Tiene un final Y eso Es terriblemente Cansado Agotador Y triste Y si nadie me espera En ese final Podría romperme En llanto Nada es eterno Mi soledad Igual cambiará En ese tiempo Mi angustia Permanecería Y tus ojos Brillarían Con la misma intensidad En el reflejo Del mar Ya no podré saberlo No acudí al llamado Ahora Mi corazón Es más pequeño Un trozo Lo perdí en el mar Estando lejos Ahora ya no piensas En el mar En las playas De Champerico En el llano azul De qué altura Son los edificios Y las lámparas luminosas Al otro lado del mar Jamás sentirás Esta horrible nostalgia Que siento Al enterrar A una ballena En la misma arena De Champerico Jamás sentirás Su leve latido Su angustia De ballena Su tibieza Al acercarse A la playa Sabías que el mar No tiene orilla Y mi corazón No tiene cura Su enfermedad De vacíos No mejora Mi pecho Colapsa Como la playa Se ahoga en sí misma Al sentir El inmenso cuerpo De la dulce Azul ballena Que ahora descansa Sobre ella Rasgo mi piel Y me consumo En un llanto Largo y doloroso Intento romper Mis ojos Hasta alcanzar Respuesta Mis vecinos Han viajado Cuatro horas Para acompañar El entierro Mi corazón Intenta ser hoguera Pero tan solo Es vacío Y se consume No puedo imaginar El llanto De las otras ballenas Lloran las ballenas Como llora la lluvia Sus lágrimas Son como luces Que alumbran A los barcos Y sus viajeros Diáfanas Y oscuras Su voz Luz de sirenas Lloran las ballenas Como lloran Los niños Detrás de su madre No estamos En el mismo tiempo Es cierto Ahora el sol Abraza tu rostro Mientras aquí la noche Nos consume Por completo Ya escuché Aullar a los coyotes Y me pregunto Hacia dónde irán Cuál es la prisa Qué mensaje Ocultan Tras la terrible Nostalgia De su aullido Mientras te pienso Un poco Y con tristeza Porque así es la vida Llorar y llorar Debajo del temporal Y a la sombra De un recuerdo Que en cualquier momento Se rompe Y se consume Así quisiera Que se esfumara Mi recuerdo De aquel día En el que asistí Al entierro De una ballena Sin fuerzas En las manos Cubrirla de arena Acarrear miles Y miles De flores De colores Y acomodarla Sobre su cuerpo azul Cuerpo de ballena Y no olvidar Que en algún momento Todos venimos Del azul del cielo Del mar Del azul Del infinito Para ya no sentir Que el corazón Arde al centro Del pecho Para intentar Descifrar El enigma Que escribiste Y borraste un día Porque no es lo mismo Un árbol Que una pérgola Porque tú no estuviste Ahora conmigo Ahora que te necesitaba Ahora que con las manos Rotas Y la neblina En nuestros ojos Enterramos A una ballena azul Y mi pecho Se hundía En un abismo Lejano E inmenso Como el mismísimo Océano Muchas gracias Miriam Te agradecemos Mucho tu participación Y que realmente Las personas Puedan conocer Tu obra Recordarles Que las obras De Miriam Van a estar disponibles En biblioteca Pueden consultarlas De lunes a viernes En horario De 9 a 5 de la tarde Para que ustedes Puedan conocerla Y puedan leer Sus poemas Muchas gracias Miriam Para nosotros Fue un honor Tenerte aquí Muchas gracias Cristina Estuvo muy alegre La plática Y muchísimas gracias Por este espacio Por parte de la Biblioteca Del Centro de Formación De la Cooperación Española En Antigua Guatemala Queremos agradecer A todas las personas Que han estado atentos A este segmento Esperamos Puedan seguir Escuchando Viendo Y comentando Leyendo Las demás obras De los demás autores De las demás entrevistas Recordarles Que todos los libros Van a estar disponibles En biblioteca Para que ustedes Puedan acercarse Y leerlas Las pueden buscar En horario De lunes a viernes De 8 a 5 de la tarde Muchas gracias Por su atención Gracias por la atención Recuerda estar pendiente De una nueva transmisión De Nuevas Voces de Guatemala